Estuve en Milán, Antonio en Gaia, ya basta de lo cuadradito, de lo parejito, de lo mono. Y me mi hija dice, oye, ¿dónde empieza tu copete? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? El maquillaje es muy transparente, totalmente transparente. Ve la base luminosa, las sombras bastante difuminadas, rubor bastante natural. Y labios totalmente shine, o sea, mucho brillo, como lo que yo traigo. Delineado muy suave, no llevamos delineado en cejas, no llevamos un delineado pesado en los párpados, no llevo contorno de labios, o sea, es una tendencia que la chica no tiene que estarse todo el día, ¿no? Esperando que le quede aquí tres chinitos y tres chinitos acá. Ella se pone mousse, se plancha acá, le deje un copete de B de tres centímetros, se hace su copete, se hace su patilla y se viene a la escuela muy poquita. Causa dos sensaciones en toda la vecindad, porque todos se asoman a ver cómo pasa este. En la cual, pues nuestra clienta se va a tener que ver la necesidad de que la próxima vez, pues nosotros le tendremos que hacer su trabajo. Y que la clienta no se vaya con la idea de que, ay, bueno, me hicieron rayitos, me hicieron luces, no, te hice un trabajo, te hice un diseño de color muy particular, muy especial, y lógicamente ese es el resultado.